Este sentimiento que no puedo ocultar si tú no estás Que me mata y yo lo ignoro, ignoro y no Me encuentro aquí perdido en la oscuridad, no puedo más Y es que ya quiero decirte que Tú eres mi flor en el campo, sientes solo el rocío de mi amor dentro de ti No sé qué me está pasando, me estoy enamorando y no me puedo resistir Mi corazón se acelera y yo te quiero para mí Estoy perdido en la nada, a ver si encuentro tu amor Tú eres mi playa y arena, yo quisiera ser tu sol Bajaría la luna por ti, tan solo si me dijeras sí Por ti yo me convierto en santo, tú eres mi flor en el campo Tú eres mi flor en el campo, sientes solo el rocío de mi amor dentro de ti No sé qué me está pasando, estoy enamorando y no me puedo resistir Mi corazón se acelera y yo te quiero para mí En mi corazón tengo tatuado tu nombre No sabes cuánto duele no poder decirte lo que siento yo Tú eres mi barco y crucero, la brújula de mi venero Y hoy por ti yo canto y creo que nada puedo sin tu amor Este sentimiento que no puedo ocultar Si tú no estás, que me mata y yo lo ignoro, ignoro y no Me encuentro aquí perdido en la oscuridad, no puedo más Y es que ya quiero decirte que Tú eres mi flor en el campo, sientes solo el rocío de mi amor dentro de ti No sé qué me está pasando, estoy enamorando y no me puedo resistir Mi corazón se acelera y yo te quiero para mí 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 Gracias.